Para preparar un buen toffee, en una sartén a fuego medio pondremos el azúcar y el agua. Dejaremos que llegue a ebullición, se forme el caramelo, se dore justo con el color que queremos de caramelo. Le añadimos la nata de forma muy despacito para que no nos queme a la hora de añadirlo. Y le dejamos unos 3 minutos aproximado a fuego medio. Una vez pasados los 3 minutos retiramos del fuego y lo tenemos perfecto ya para degustar.